Bueno chavales, hoy viene un mega sorteo en el que voy a regalar un montonazo de skins, de hecho la fecha la tenéis abajo en la descripción, aunque la puedo decir, y ya lo sabéis, el día 17, de acuerdo Y bueno, voy a regalar un montón de skins, la forma va a ser en el tuit que tenéis abajo en la descripción, otro método va a ser en este vídeo, que sacaré un montón de ganadores Entre los que deis like, estéis suscritos con la campanita activa y aparte pues dejéis un comentario en el vídeo Y poquito más, ¿no? Voy a enseñaros un poquito unas paginillas donde he conseguido skins, etc Y nada, ya sabéis como participar, simplemente hacer eso, participaréis en el sorteazo Hashtag megasorteo Y vamos ahí con el vídeo Bueno, pues como he dicho, ahora os voy a enseñar unas paginitas, las cuales he utilizado para retirar skins y hacer el megasorteo del día 17, que ya lo he comentado previamente Y la primera página va a ser, como veis, Gundam, de acuerdo, el código va a ser SQRBG, vais a tener el link abajo en la descripción y demás Y cosas buenas de esta página, atención, que se pueden mutear las retas, una de ellas Y bueno, vamos a ver lo que viene siendo el retirito, ¿vale? El retiro lo tienen express totalmente y podéis ir Low to Hide Luego, como veis, 1277, yo podría retirar algo más, pero de momento no lo vamos a hacer Entonces, ¿qué os interesa a vosotros? Vais a entrar a la página y van a dar 600 coins totalmente gratis Y con eso, pues, hacéis un par de líneas y podríais retirar skins sin necesidad de depositar Recomiendo depositar también a la página porque tienen un montonazo de skins y tal Pero aquí estamos enseñando cómo conseguir las skins sin depositar Entonces, otra cosa súper importante, a medida que vayáis segundo de nivel y demás Yo os recomiendo que le echéis un ojo a esto porque os dan cosas como un bonus de depósito Un profit extra y luego un cashback, ¿no? De que si estampáis todo eso, os devuelve una parte del dinero Otra cosa importante, bajando por aquí, como veis, podéis ir a rewards Y os sale el high de level, que bueno, cuando subáis este nivel a nivel 2, por ejemplo A mí me darían un daily free mejor Después, si ponéis Gando un poco como en el nombre, os darían un 10% de bonus de experiencia Que eso, pues, ayuda un montón a conseguir un daily free mayor Y luego estas cositas que, bueno, simplemente lo conseguís y como que os dan más skins O sea, más skins, más coins y demás Yo os recomiendo que echéis un vistazo, que investiguéis por vosotros mismos Incluso que preguntéis a los maravillosos moderadores de la página, ¿vale? Porque lo van a explicar sin ningún tipo de problema Como veis, hechado en español y demás, o sea que no hay problema, os lo he dicho La skin que hemos sacado en Gando me ha sido hasta pedacho de Mac Bueno, como veis, vale la siguiente página, este es el gorrol Mismo funcionamiento, entrais con el link que tenéis abajo en la descripción O si no, vais aquí a Freebox y ponéis el codiquito a apostar Os van a dar 3 cajas totalmente gratis, ¿de acuerdo? O sea, vais a ir aquí, al apartado daily free, ¿sí? Y por aquí os van a dar, eh... Por algún lado, te os tienen que salir, las tienen que salir las 3 cajas, gratis O si no... Bueno, aquí con el código ya saldrán directamente y le daréis a abrir y yo creo que ya está Entonces, algo súper importante Vais a ir aquí a Inventory Y tendréis las 3 skins Que bueno, en un box y no en un box y no saldrán las cajas gratis, creo Por aquí, por algún ladillo Muy simpático Me salieron a mí por aquí A día de hoy, pues no sé dónde va a acabar estando cuando pongáis el código Pero vamos, supongo que eso que os enviará directamente Entonces, esas 3 skins lo que puedes hacer de primeras es O venderlas y apostar a la página e intentar subir de nivel O intentar llevar más dinero O simplemente retirarlas sin ningún tipo de depósito Esta página es la leche, no te regalas 3 skins totalmente gratis No sé qué esperáis para entrar, la verdad Entonces, yo lo que he retirado aquí Vamos a ir aquí al Withdraw Bueno, eh... Bueno, voy a ir aquí directamente Lo voy a enseñar He sacado esta pedazo de M4 De hecho, creo que si la actualizo a la página Me saldrá como que aún la estoy retirando, ¿no? Porque ha sido recientemente Vale, pues no Pues eso, he retirado eso, ¿vale? Y vamos a ir con la siguiente página La siguiente página, como veis, chavales, este es el Gompayer No he retirado nada de aquí todavía Porque estoy buscando skins buenas De acuerdo a que no tengan el porcentaje este El 8% más caro Claro, no quiero retirar cualquier cosa Como veis tengo 280 papillos O sea que voy a retirar algo sí o sí Aparte, la página se estaba como cayendo ahora mismo Porque había mucha gente O están haciendo cambios en la página, no estoy seguro Y bueno, en esta página ¿Qué os van a dar? Si entráis con el link que tenéis abajo en la descripción O simplemente poniendo el codiquito Apostar Os van a dar una caja totalmente gratis, ¿vale? Esa caja puede dar de unos 8 céntimos A incluso 2.000 dólares, ¿sabes? Pero es muy difícil O sea, yo recomiendo que, yo que sé Si os den 8, 12, 40 céntimos Vengáis aquí, apostéis un poquito Intentéis retirar skins ¿Skins baratas? Las tenéis ¿Skins caras? Las tenéis ¿Tenéis skins instantáneas, vale? Que bueno, puede ser que hayan skins de un dólar 40 céntimos O incluso la mínima de 4 Pero también os podéis ir atrás de Locked Que esto sería esperando lo de los 7 días O incluso menos Que lo que hacéis es solicitarle la skin A los que llevan la página Y os la darían al tiempo, ¿vale? O sea, yo os recomiendo ese modo Para retirar skins incluso más baratas ¿Problema ahora mismo? Pues que la página está un poco loca No está funcionando bien O sea, no puedo retirar Y no voy a poder enseñaros Retiro En esta página Pero bueno, está claro que lo vais a ver Y el día del sorteazo O sea, vais a ver un montonazo de skins Porque estos 280 pavos Dan para mucho Así que nada Estas han sido las páginas Que quería enseñar A la vez de explicar Lo que he explicado al principio del vídeo Y un poquito más, chavales Ya sabéis Haced lo que os he dicho al principio Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!